La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papá y te dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Dos cerrellitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papá y te dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y mariposa está que no sabe qué hacer Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner